Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del diseño gráfico en la comunidad de los Sims 4 con los anuarios del instituto y el nuevo pack de los Sims de años de instituto Hace unos días, pues, tuitearon esta burla o esta broma con las fotos del anuario de los hogares icónicos de los Sims 4 en los que, pues bueno, se puede ver diferentes hogares A primera vista parece un pequeño gráfico divertido para entusiasmar a los jugadores pero al examinarlas más de cerca, pues tienen algunas referencias sutiles y no tan sutiles incluida información nueva de lo que vendría en el pack Aquí tendríamos un poquito la portada del anuario después los Sims icónicos y la información que nos daba este anuario, ¿vale? Lo interesante es que se puede coger este anuario original y convertirlo en una versión totalmente personalizada y ahora puedes capturar los recuerdos de tus Sims en el instituto Sí que es verdad que la página interior del anuario que nosotros vamos a ver pues no tiene la misma imagen que la que vimos en lo que tuitearon, obviamente pero porque eso estaba muy dibujado y muy bonito como hacen siempre como con los trailers La plantilla viene en un formato así y está disponible ahora mismo Lo podéis descargar dándole al link que os dejaré en la descripción en el Patreon de Jane of Sims y podéis crear cosas tan chulas como esta Hay más Sims que han ido creando su plantilla de anuario Aquí tenemos otro de Shirley Sims y otros Sims que pongo más abajo pues la han creado también Así que nada, hay un montón de opciones Dejadme en los comentarios si os gusta esta idea Si vais a tomaros vuestro tiempo para crear estos anuarios o no Suscribíos al canal para no perderos ninguno de los vídeos de los Sims Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!